¡Mira el resumen de tu novela y cámbiate a los nuevos planes y sorpresas de Movistar! Antes de llegar a Santa Elena recibí una llamada, pero en ese momento no contesté. Una llamada perdida revelará sus últimos momentos. ¡Doctor, ayúdese! ¡Anímale, saca un loco! ¡Salve a Roberto! ¡Dame el teléfono! Y Daniel busca el perdón. No te quiero molestar, pero vamos a hablar, ¿sí? Aclarando una peligrosa mentira. Entonces, Luciana está enferma. Tiene cáncer, Samantha. Sin imaginar que esto... Hola. Hola. ...aún no termina. Sharon 2, El Desenlace. Con los nuevos planes y sorpresas de Movistar, solo pagas lo que contratas. Y además, horas gratis de YouTube. ¡Cámbiate ya, Movistar! Voy a quererte, voy a quererte. Voy a quererte, prefiero amarte. Después perderte. Sí, claro. Cuéntame, ¿puedes confiar en mí? Estas cicatrices que ves es por una serie de cirugías que tuve por culpa de un accidente. Ay, amiga, qué pena. De verdad, en serio, lo siento mucho, pero lo importante es que pudiste recuperarte. Sí, pero déjalo, me pida. Yo ya no quiero hablar más sobre este tema. Yo te conté porque te tengo mucha confianza. Gracias, en serio, te lo agradezco mucho. Y sí, te entiendo. Y mira, yo voy a estar aquí para cuando tú quieras hablar conmigo. Para desahogarte, para decirme lo que tú quieras. Lo que sea, aquí voy a estar. Gracias, pía. Yo me siento muy alegre. Muy alegre de estar aquí, en Guayaquil. De estar en el grupo con ustedes, las hechizadas. Además, es lo que más quiero en la vida. Y te pareceré tonta, pero a mí me encanta bailar, cantar. Es lo que más me gusta y a mí no me interesa la fama. No soy ambiciosa para nada. Venga acá. ¿Sabes qué? Estoy muy contenta de que hayas llegado a nuestras vidas. Mira, yo creí que nadie iba a poder reemplazar a la chonera. Solo a la chonera. Aunque suene chistoso. Pero no es así. Tú eres muy talentosa y lo has hecho igual. O mejor que ella. Perdón. Perdón que interrumpa. Yo sí. He puesto una camita en la sala de ensayos para que tengas tu propio espacio. ¿Vamos? Es que lo mío es el espectáculo. Además, tú sabes manejar muy bien a las mujeres. Y no puedes ser tan malagradecido, Aníbal, porque, gracias a mí, mañana vas a recibir la visita de una hembra en toda la extensión de la palabra. Hola. Y esa carita, ¿farreaste toda la noche? Sí, es que... Me amanecí con unos amigos tocando, la verdad. En los esos amigos, borrachitos, como que no te convienen. Mis amigos quieren que siga con la farra. Pero tienes razón, no me conviene. Gracias. Tengo algo que contarte. A ver. Regresé con Daniel. No te entiendo, Samantha, en serio. A ver, Ernesto, escúchame un rato. Daniel está con Luciana apoyándola ahí porque ella está muy enferma. Ella tiene cáncer en etapa terminal. Ay, Samantha, ¿y tú le crees ese cuento? Sí, Ernesto, yo le creo. No es ningún cuento. Y ¿sabes qué? Me tengo que alistar para otro día de juicio, ¿sí? Samantha, espera. Lo siento, no quería molestarte. Pero somos amigos, ¿verdad? Obvio. Él es mi mejor amigo. Y al menos podría llevarte a Santa Elena. No, Daniel va a venir por mí. La verdad es que sí me duele bastante porque antes éramos como que más amigos, más unidos y ahora todo depende si Daniel está en tu vida o no. No digas esas cosas. Yo le voy a decir a Daniel, a ver, si nos vemos allá. ¿Sí? Sí, yo seguro va a entender. Gordo, ¿tú crees que nos podemos ver en el juicio? Yo me voy por mi cuenta. Está bien, Sammy. Me queda bien el plan porque voy a ir con mi mamá que ha insistido mucho en comprar artesanías de Santa Elena. Bueno, perfecto. Nos vemos allá entonces. Ya, vamos. Busco mi cartera y vamos. Ok. Ay, mi amor, qué lindo que viajemos juntos. Mira, me voy a hacer unas compras y luego, ¿qué te parece si almorzamos? Sí, mamá, claro, pero tendrá que ser más tarde que yo tengo que ir al doctor para que me quiten los puntos de la sería. Así es. ¿Te acompaño? No hace falta, mamá, no es necesario. No, mi vida, déjame ser un poco mamá, acompañarte cuando te pasó esto en el hospital. No soy un niño para que me acompañes al doctor, pero si te hace feliz, vamos. Ok. Oye, mi amor, ¿cierto? Cuéntame, ¿qué pasó con el juicio? Es que con esta enfermedad de Luciana la verdad es que estaba un poco desconectada del tema. Sí. Bueno, apenas es el cuarto día del juicio y parece una eternidad, ¿no? La familia de Samantha está recordando y removiendo toda esa tragedia de Sharon. Qué terrible, ¿no? Pero yo pienso que este hombre ya debería entregarse. Aníbal se llama, ¿no? Sí, porque la verdad es que así como está, pésimo. Sí, yo no creo que lo haga de todas maneras. Lo bueno es que voy a estar más cerca de Samantha. ¿Más cerca? ¿Cómo así? Es que volvimos. Samantha estaba celosa de Luciana, pero yo le expliqué todo, ¿entendió? Esta muchachita es muy desconsiderada. No es considerada, mamá. Lo que pasa es que quizás yo no había explicado bien el tema de Luciana y su gravedad. Y que además ni siquiera puede salir de su cama. ¿Sí? Bueno, se me hace tarde. ¿Será que me dejas allá en la fiscalía, sí? Sí. Sí, está bien. Buenas, hola. Hola, hola. Mire, de Esperanza, ¿cómo le va? Sammy, ¿cómo estás? Bueno, bien. O sea, bastante tranquila. Igual es difícil manejar todo el juicio y todo, pero tranquila. Y me han servido muchísimo las clases de teatro. Qué bueno. El hecho de que Daniel las está apoyando siempre y... Sí ha sido de apoyo. Igual creo que no vamos a estar tranquilos hasta que Aníbal pague por todo lo que hizo. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están? Bien, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, Daniel. Buenas. Bueno. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos atentos ahí a cualquier cosa. ¿Nos acompaña? No, sigan nada más. Diana. Tengo que decirte algo. ¿Pero qué pasa? ¿Traes una cara? Sí, sí. Lo que pasa es que es algo importante, pero no quería decírtelo. Bueno, ya dímelo. No vamos a poder estar en el caso juntos. Segovia dijo que no hay suficiente presupuesto. Bueno. Chuta, no sé. O sea, si tú tienes que estar en Guayaquil y yo en Santa Elena, entonces lo puedo mostrar. No, no, mi amor, tranquila, no, no. Yo no puedo estar un segundo sin ti. Mira, ya encontraremos la manera de trabajar juntos, ¿sí? Solo eso no te preocupes. Tranquila. Pírate. Estamos en el trabajo. Me puedo ver. Perdón. Doctora Suárez, ¿nos puede decir si usted le realizó la autopsia a Sharon? Así es. Yo la realicé. Como ustedes sabrán, Sharon fue encontrada a un lado de la carretera, minutos antes de que llegara la ambulancia para luego ser trasladada al hospital. En ese momento, Sharon no podía hablar y apenas podía mover los ojos. Doctora Suárez, ¿puede decirnos a todos los presentes qué fue lo que encontró usted cuando realizó esa autopsia? Así es. Me llegó un cadáver de sexo femenino que vestía una vata hospitalaria color celeste y también una venda color blanca en su pierna izquierda. Como ustedes pueden ver en la foto, yo observo una esquimosis, es decir, un golpe de color de grusco morado a la altura de su párpado derecho y también dos golpes más en su mano izquierda. También podemos ver escoriaciones en su parte derecha del cuello y también en su seno del lado izquierdo. Y también una apertura en la base del cráneo, lo cual le provocó el derrame craneal. Ya, ya, ahora sí, cuéntame. Voy a ser papá. ¿Y ese es tu secreto? Sí, pues, colorada, ¿ah? Pero después de seis meses ya no va a ser tan secreto. ¿Y de cuál de todas tus mujercitas es ese bebé? Mira, te voy a dar una pista. La mamá sí es media flaquita y también... Por eso te vas a casar con esa flacuchenta. Por lo menos estás seguro que ese hijo es tuyo. Oye, aguanta, colorada, que la mamá sería incapaz de ponerme los cachos. Mucho menos mentirme, ¿no? Una mujer con tal de casarse es capaz de lo que sea. No, bueno, la pena que en casarme todavía no estoy seguro. Tengo que pensar bien esa nota. Así me gusta que no caigas en las redes de cualquier mujercita. Pero bien, que te encanta que caiga en la estudiación, ¿no? Sí, pero yo no me inventaría un hijo. Eso es tan típico. No, no, aguanta, aguanta, colorada. Tengo que averiguar bien si es que viene un pacmancito al mundo, ¿sí sabe? Sí, sí, hablamos, hablamos. ¿Qué les pasa a los tortolitos que tienen esa cara? Puebla, nos van a separar. ¿Qué? María y yo ya no vamos a trabajar juntos. Segovia dice que no hay presupuesto para el siguiente caso. Ah, no, 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 no. Yo tengo que hablar con Segovia. Ustedes tienen que trabajar juntos. Además, esa es la excusa perfecta para acercarme a él. No, Paula. Lo profesional no se mezcla con la vida personal. Confía en mí. Yo sé lo que hago. Doctora Suárez, usted habló de golpes en el rostro y en el ojo. ¿Nos puede decir, por favor, si esos golpes fueron ocasionados durante el accidente o antes del accidente? Antes, porque tienen una evolución de 48 a 72 horas previo al accidente. Lo que quiere decir, entonces, que la hoy oxisa fue golpeada antes del accidente. Sin lugar a dudas, la víctima fue golpeada antes del accidente. Qué gracia duda. Tú mataste a mi hermana. Gracias, doctora. Tiene la palabra el abogado acusador. Gracias, señores del tribunal. Doctora, ¿podría usted explicarnos por qué se produjo esta marca aquí en la parte superior en el cuerpo de Charon? Esas marcas las puede haber producido el cinturón de seguridad porque son el resultado de una fricción fuerte. ¿Está usted seguro en afirmar eso? Por supuesto, si no tenía una cartera consigo, el cinturón ocasionó esas marcas. ¿Podría usted, por favor, para ilustrar al tribunal y para que podamos entender en qué asiento tenía que estar sentado a Charon para que se produzca esa marca aquí en la parte superior derecha hacia la izquierda? Por lógica, en el asiento del copiloto. Ok. ¿Usted podría, por favor, precisar cuál fue el golpe que le causó la muerte a Charon? Indudablemente la fractura en la base del cráneo. Ok. ¿Y esa fractura se pudo haber provocado por el golpe de un vehículo o por la caída del cuerpo en el pavimento? Eso no lo puedo afirmar ni negar. ¿Qué lees? Son unos apuntes sobre el femicidio. Lo escribió una antropóloga mexicana. Ah, es que no te conté. Hoy tengo una entrevista con gente especializada en el tema. Ay, ¿de verdad? ¿Y cómo sí? Bueno, porque voy a hacer un documental y quiero que las personas involucradas conozcan realmente el tema. Quiero mostrarle al país entero que conozcan cómo se perpetra este tipo de delitos. Y quiero hacerlo con un programa especial. Esto es un tema que tiene mucha trascendencia. Y creo que deberías hablar ya. Sí, es que ya lo tengo todo planeado. Quiero aprovechar la fiesta de mañana en el canal para poder hablar con el dueño y convencerlo. ¿Convencerlo? ¿Sabes? Me gustaría ir para ayudarte con la gestión. A mí también me encantaría. Yo sé que vayas, pero lo que pasa es que ya invité a Pía y solo me dan un grupo. Mira, una de mis virtudes es ser muy persuasiva. Anda, llévame. Yo te aseguro que consigo y que el dueño del canal te ayude con este proyecto. Pero está bien. ¿Me acompañas? Muy bien. Las escoriaciones del cuerpo corresponden indudablemente al cinturón de seguridad o pueden ser también a causa del pareo que llevaba o alguna cartera. Cinturón de seguridad, pero también pudo ser una cartera. Pudo ser. Pudo ser esto, pudo ser aquello, pudo ser. Ni siquiera la propia doctora que hizo la autopsia está segura de lo que sucedió. Sin embargo, se da por sentado que Sharon iba en el puesto del copiloto por las escoriaciones que presentaba su cuerpo. Y eso no es prueba concluyente. Pero tampoco es concluyente que el cuerpo haya volado varios metros, como asegura el acusado. Estefanía, yo voy a ir por Daniela al juicio. No, no hagas eso, Lu. Tú no puedes salir de tu cama. Estás en reposo, recuérdalo. Así voy a la clínica, a que me hagan exámenes y... Y que me pongan en manos de un especialista. Ay, qué bien, Luciana. Qué buena decisión has tomado, mi hijita. Muy buena decisión. ¿En serio te vas a dejar tratar por los médicos? Claro, Estefanía, porque... Daniela y tú merecen que yo luche contra mi cáncer. Son las únicas personas que realmente me quieren. Qué bien, mi amor. A mí esa noticia me da mucho gusto porque tú eres muy jovencita. Pero Daniela es mi motor. Es mi salvador. Te lo juro, él me va a ayudar a recuperarme. Así que tú tienes que dejarnos a solas. Ah, bueno, claro, si tú quieres. Entonces tú lo acompañas a la clínica a sacarse los puntos. Eso sí te voy a pedir. No te olvides de hacer de tratar por los médicos, ¿ok? Y bueno, pues después, si quieren, podemos almorzar todos juntos. Limiten en exponer en el tiempo que les corresponde. Y vuelvan a sus asientos. ¿Qué es eso? ¿Qué el abogado está diciendo? Mi hijo no ha matado a nadie, entiéndanlo. ¡Su hijo es un asesino! ¡Adiós, que se ponga! ¡Adiós, que se ponga! ¡Adiós, que se ponga! ¡Silencio y la sala! Doctora, según su conocimiento como especialista, las heridas que recibió Sharon al momento de su muerte son compatibles con un arrastramiento o más bien con un golpe fuerte que la tiró a varios metros lejos. Según mi conocimiento, las heridas de la víctima son compatibles más con un arrastramiento. Gracias. No más preguntas por hoy. Doy por terminado el cuarto día de juicio. Gracias. Mira, Paula, yo temas personales no los quiero hablar en la oficina, ¿sí? No vine a hablar de nada personal. Vine a hablar de Diana y de Mario. ¿Qué pasa con el teniente Gómez y Moncayo? Por si usted no lo sabe, capitán, Mario quiere rehacer su vida con su hija y con Diana. No sabía esa noticia. Y lo que menos ellos quieren es estar separados. Así que si está en sus manos la posibilidad de que trabajen juntos en Guayaquil, yo se lo agradecería muchísimo. Mira, Paula, no te prometo nada, pero haré lo posible, ¿sí? Gracias por intentarlo. Paula. Quería pedirte disculpas por lo que pasó la otra vez. Tú sabes que mi intención no es hacerte daño. Tú eres una buena chica. Y me le haces lo mejor. Esos ojos de arrepentimiento. Acepto tu hija. ¡Felicidades! Al parecer todo marcha muy bien con su bebé. Este es su hijo. Ese no puede ser pan mancito, ¿no? Esa mancha. Hable bien, doctor. Yo creo que está fallando esa máquina. Póngalo esos filtros de la foto. No. Disculpen, disculpen, pero esa cosa no es mi hijo. Mire, lo que pasa es que esta es una imagen de ultrasonido. Pero este es su bebé. Sí, mi amor, ese es nuestro bebé. Pero si tienes a tus ojitos. Viéndolo bien, la plena que sí, ¿ah? Y es varoncito, ¿ah? Bueno, eso no se puede saber hasta las 17 semanas. Hable bien, pues, doctora. Los machos como yo solo tenemos varoncitos, bebé. ¿Sí o no? Seamos honestos. Yo no soy la persona favorita de tu mamá. A ella le incomoda mi presencia. Mi amor, eso está cambiando poco a poco. Justamente hoy me preguntó por tu juicio. No, igual no. No, no, no. Y aparte, quiero que te quede súper claro de que yo puedo ir a hacer mis diligencias solita. Eso yo lo tengo muy claro, Samantha. No parece. Muy claro y tienes razón. Tienes toda la razón. Dani, apúrate. Luciana. ¿Qué haces ahí aquí? Dani. Luciana. ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte, ¿sí? Dame un segundo, por favor. No es posible. Vamos. Vamos. Luciana, ¿qué haces aquí? ¿Cómo se te ocurre venir para Santa Elena? Quería darte una sorpresa, Dani. Yo pensé que te ibas a poner feliz al verme. Luciana, tú no estás en condiciones de salir y mucho menos sola. ¿Y manejar en una carretera, por favor? ¿Qué se trama, mi mamá, y tú? Nada. Ella solamente me dijo que iba a estar en Santa Elena contigo y yo vine. Mi mamá me vio a decirte que no saliera sola. Sí lo hizo, Daniel. Tu mami se preocupó mucho por mí. Solo que yo le dije que me iba a venir con el chofer. Ay, pero tú me conoces. Tú sabes muy bien que yo soy... Yo lo voy a llamar para que te regrese con ella de una vez. No. Mira, yo tengo un mejor plan. ¿Qué te parece si te acompaño a que te cubren ese balazo que te dieron por culpa de la whatever? Y aprovechamos y me pongo en manos de un especialista. Porque, Dani, yo quiero luchar por mi vida. Me parece muy bien, Luciana. Me parece lo correcto, pero creo que las formas no lo son. Pero está bien. Vamos. Dale. Vamos. Yo no sé por qué esa muchachita me tiene que pagar así. Ay, no diga eso, doña Ceci, que Carmita es una excelente chica. Y, además, está enamorada. No está enamorada. Está embobada de ese vago. No, 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 no. No está embobada. Está enamorada. Doña Ceci, ¿qué le parece si mejor deja de amargarse y mejor disfruta del momento? Disfruta de esta etapa de su hija. Cuidado, le va a pasar lo mejor que me pasó a mí. Ay. No se ponga así, Esperanza. ¿Sabes qué? Voy a seguir su consejo. Voy a pensar bien lo de mi hija. Voy a hablar con ella. Sí. Hable con ella. Es una linda niña. Tiene que tomar en cuenta que la vida es un soplo, se pasa rápido. Y lo mejor es estar en paz con todo el mundo. Tiene toda la razón. Eso es lo que voy a hacer. ¿Sabe qué? Agradezco a Narcisa y que usted es mi amiga. Y nunca se lo he dicho, pero yo a usted la admiro. Ay. La admiro muchísimo. Mírate. ¿Qué? Ya intercedí por ti. Para que te trasladen junto a Mario Boyaquil. Pau, ¿hiciste eso en serio? Sí. Me encanta verlos juntos y enamorados. Me da un poco de envidia, pero también me da mucho gusto. No sé cómo agradecerte. Oye, y aprovechaste, ¿no? Para hablar tu tema con Segovia. Él se acercó de nuevo y me pidió disculpas. Entonces, creo que voy a intentarlo. ¿Intentarlo? ¿Pero para qué? Para que te esté... ¿Y tú, media naranja, dónde está? Ah, está... Fue al colegio a recoger a la niña. Le compré un regalo. Ay, no solo son una linda pareja. Ahora, la familia. Ay, la familia. No me andes chantando familia todavía, por amor de Dios. Me das la espalda. La espalda a la realidad. Chante familia. Ay, Daniel, qué horrible era esa herida. Te tenían que haber puesto anestesia general o algo así. Claro, como a ellos no les duele... Pero no es doloroso. No, sinceramente no lo es, Luciana. Y aquí lo importante no es mi herida. Es importante que te vea un doctor a ver cómo está tu diagnóstico, que te hagan un chequeo. ¿Se siente mal? No es que se sienta mal, doctor, pero es que fue diagnosticada con cáncer terminal. Me parece extraño ese diagnóstico. Tiene su examen aquí para ingresarlo al laboratorio. Sí, claro. Solo que se me queda en el carro, ¿sí? Voy a buscarlo. Te la siento muy delgada, doctor. Sí, pero a pesar de su delgadez, no me parece que tuviera cáncer. De todas formas, lo más conveniente sería hacerle nuevos exámenes. ¡Mira quién está ahí! ¡Hola! ¡Qué rico abrazo, qué rico abrazo! ¿Cómo estás? Y abrazo para mí, a ver. ¡Algunso! Bueno, Michelle, te tengo un regalo. ¡Regalito! A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Mira. Mira, este es un perrito un poco hablador. Bueno, en verdad, un ladrador. Entonces, tienes que hablarle. O ladrarle, también. Gracias. Te quiero, Diana. Repite, mi amor. Bueno, ¿y cómo se va a llamar a tratar? ¿Qué tal? Amarilla. 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 A ver, mi amor. Yo sé que este juguito no te va a hacer feliz, pero al menos te va a dar energía para hacer todo el traje que tienes. El juicio, Robertito, las clases de actuación, así que, tomándaselo. Mi amor, ya no te pongas así. Ya vas a ver que la felicidad llega, ¿sí? Tía, hace tiempo que yo no soy feliz. Creo que la última vez fue cuando Aníbal no estaba en casa y mi mamá y yo podíamos estar en paz. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay sino más de mi vida. Ya, ya. Mi amor, no llores más que te vas a deshidratar. Mejor tómate el juguito, ¿sí? Y cálmate. ¿Ya? Te dejo un ratito para que te calmes. Voy a ver a Pamilita. Ay, mía. ¿Qué haces aquí? Te dije que no te quiero escuchar y aléjate de mí. Lo que hizo Luciana es una locura. No, es una locura que yo te siga creyendo tus cosas. Samantha, ella me pidió ir a un médico. Yo iba a que me sacaran los puntos, le pedí que me acompañara y me dejó botado en el hospital. Estás diciendo cosas absurdas, ¿te escuchas? Yo no tengo cómo demostrarte que eso es así, Samantha. pero créeme. El peor error de una persona es dejarse cegar por amor. Eso a mí no me va a pasar. ¿Por qué dices eso? Porque mi mamá cometió el grave error de permitir que Aníbal influyera en cada una de sus decisiones. Cometió ese grave error, no sé si por miedo, por amor, por lo que sea. Pero eso no va a pasar conmigo. Tú sabes que yo no soy Aníbal, Samantha. Pero si... estás viendo las cosas desde... desde esa óptica... entonces es mejor que yo no regrese. Es mejor que yo me aleje. Para siempre. Adiós, Samantha. Adiós, Samantha. Adiós. 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 Hija. Mamá. Estoy embarazada. Mamá. Dios. Mamá. Mamá. Mamá, ¿estás bien? Ven, acaríciame. Dame tus besos, que quiero enloquecer. Bésame, acaríciame. Siente mi cuerpo danzando en tu piel. Acaríciame. Dame tu cariño, dame tu calor. Si me das un beso, yo te doy mi amor. Dame tu cariño, dame tu calor. Si me das un beso. Si me das un beso. Yo soy Charo, mi hija, hechicera. El avance de tu novela llega gracias a... Salud. Hasta que no te revise un doctor, no quiero saber nada de ti. Dicen que en el amor... Llamo a Samantha, cuéntale toda la verdad. Tú y yo no somos novios. Y en la justicia... El accidente no cuenta con testigos presenciales directos. Tengo que objetar la apreciación, la afirmación que hace en este caso la fiscalía. Todo se vale. Sí existen testigos presenciales de la fila. Este martes sacarán sus mejores cartas. Testimonio se constituye en elemento fundamental. Estamos hablando del tercer pasaje. Charon 2. Este martes, nueve de la noche.